Hola, mi nombre es David y yo voto en el estado de Indiana. Mi voto es mi voz cuando voy a la casilla de votos y me aseguro de saber cuáles son mis derechos como votante, así como una persona discapacitada. Como votante, puedes esperar que tu casilla para votar tenga espacios accesibles. Esto significa lugares de estacionamiento accesibles. Rampas, así como asistencia para escalones y puertas accesibles. Si la entrada principal no es accesible, deberá tener señalamientos indicando la entrada accesible y todas las entradas deberán estar abiertas al mismo tiempo. Los caminos del estacionamiento y detrás de la casilla deben estar libres y sin obstrucciones. Si tienes problemas navegando por las instalaciones, puedes pedir ayuda a uno de los voluntarios de casillas. También puedes ser acompañado por algún familiar o amigo. Una vez que estés en la casilla de votar, puedes pedir una máquina accesible para votar. Cada centro de votación deberá por lo menos tener una. Esta máquina puede ser móvil, se puede ser ajustada y hasta pueden ponerla en las piernas. También puede ser adaptada para la gente invidente o con problemas de visión limitada. County Clerk. Y no olviden que tienen opciones para votar antes del día de las elecciones. Pueden votar ausente por correo. Pueden votar días antes en la oficina del secretario del condado. También por medio del sistema de voto viajero en el que los voluntarios de casillas van a tu domicilio. Una cosa más, si por alguna razón no te permiten votar, pregunta el motivo si es porque no tienes tu identificación con foto o tu nombre no aparece en las listas de casillas para votar. Puedes pedir una boleta provisional, pero si tienes tu identificación con foto y sigues teniendo problemas, no te des por vencido. Puedes contactar las oficinas del secretario del condado. También puedes hablar a las oficinas de derechos para la gente discapacitada de Indiana. Para terminar, si tienes algún problema o duda, puedes contactar las oficinas de los derechos para la gente con discapacidad de Indiana al teléfono 1-800-622-4845 o mandar un correo electrónico a infoindianadisabilitiesright.org. Estamos aquí para ayudarte.